Y ahora sí vamos a arrancar con el primer desafío. ¿M es tu nombre? Claramente no. Es insólito lo de esta mocosa. Está bajando la cantidad de gente conectada al vivo. ¡Está bajando la cantidad de gente conectada al vivo! Bueno, no hay que darle tanta bolilla a lo que dicen en las redes, corazón, ya está. Margarita Raculay. Hoy la host somos... ¡Retoque! Llamalo ahora, movete, andá, buscalo, mandale un mensaje, hace algo. ¡Ya mirá! Alguien está en problemas. Margarita. 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 Margarita.